Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti, bala Ay, es que va a retar, echando eso pa' acá La nalga pa' atrás, tra, 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 tra Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven, papi, ven, que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Quítate Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te queda bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran, pero ella pinchea No Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire el río, pero si te miro más Yo digo esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prenda tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y yo, ah, ah Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, y es que va a petar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Voyándose, le subo el escote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex, la tengo tachada Eso final Alba no te mire el río, pero si te miro más Y hoy te pasa que ya se rompe el consuelo conmigo Está tan caliente que el sobre es un coche de hielo Ya tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y yo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya la1 Más, 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 más Por qué soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte A fúlciarte Perrearte Con el contarte Perrearte A fúlciarte No lo puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, tra, yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña, tú bajalo, hágalo, no le pares, bola es Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí, que yo cuido eso Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Y yo como que diga Taca, caja con el, caca, ta, ra, cata Y la tengo en cuatro como un animal de esa carta No con ese culo, peco, le doy Tra, tra, tra Ese culo, rapapapam Ta, ca, ta, ca, ta Camada Tu es afinar Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Y vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo cara a cara Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Ra, 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 ra ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co Siénteme, si Tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en face Tócate, 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 tócate Mami, devórame y perdóname Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques baby dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush De echártela en la cara Vuelvo a lo cual que me vea No siento que pena La noche se pesa Pa' darle tumbao Qué linda la banda Los picos que es de una mexicana Nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Touch it, touch it, touch it Shut up And bend over Ay Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tu, dinero, hotel Tu, pierna abierta Yo, me tell Chiki, chaka, chiki, chaka 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 Ponte me de pala, bebé Bebé I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Whiskey, ron, tequila Y a su ex No olvido Me baila de arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba Me besa ya Pa, pa, pa Porque soltera ya está Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Líbrame del mal Y que soltero Si fuera en la vida Pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que salga que quema Hoy tú traes más que vamos a la playa Y aunque sea mentira Quiere matándote Te cacha marihuana Se tose Vayendo sale sube el escote Ella what the fuck Cómo se me agacha Y mi ex La tengo tachada Le doy en la noche El otro día me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te dime La pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y los que ti Pop, pop, pop Quieren pity Y los que ti Pop, pop, pop Quieren pity Suave, suave, suavemente Yo Con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow A son del flow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ya oye eso? Hola Y tú te ves Que te vas haciendo Te queda bien Corró la foto Aplotó el día Y le preguntan ¿Qué pasó con él? Y muchos le tiran Pero ella pinchea Un duelo Cara a cara Y no me ronques Baby, dispara Que ya yo me puse El chaleco antibalas Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra Señó lo oficial No sabe lo que intervino Ven papi Ven que te tengo una cosita Yo le di cariño Pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro Ponme a gritar Vuelvo loco al que me vea Lo siento que pesa Vuelvo loco al que me vea Vuelvo loco al que me vea La noche se pesa Pa' darle tumba Yeah De feeling de la banda Los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana Yeah Vuelvo loco al que me vea